¡Suscríbete al canal! ¡Se viene! Vamos a coger algunos Orbers de camino. Y parmeamos. ¡Eh! Le da sin querer al panel táctil. Se le va la olla. ¡Peleón se viene! Es para coger palomitas, sentarte así y fumártela. ¡Pero es lo que me da la buena! ¡Y por eso lo que me da la buena! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo tenemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero! ¿D...Damakko? Es que... Son todos muy buenas gente. Demasiado. Ma... Ma... Toma que le hable de hablar... ¡Pero que es lo que sea! ¡Oh, qué bonito! Piccolo, abriendo su corazón. Por un mes de su... y... No, abriendo su corazón... ...Hinuna... ...Yoko... ...Khan... Adiós a las Bolas de Dragón. Y... ¡Ya ya se fue! Pero... Piccolo... ...en el último último... ...me dejo a Kami. ¡Oh! ¡Es muy feliz! ¡Kami! ¡¿Qué pasa?! O sea, en plan Son como la misma persona No me acuerdo Me suena de Dragon Ball Que lo comentan y tal Pero es que hace un montón Que no me la veo Me suena al final Cuando aparece Piccolo Daimao Pero no me acuerdo La explicación que daban ¿Qué pasó? Llegó papá Qué cara de mala hostia, eh Me gusta Piccolo Tenshinhan Y... Yamcha Chao Y... Kamisama Monk Todos auto Venga va Voy a ponerme serio Que si no Ya habéis visto lo que ha pasado antes Con Goku no me das, eh Con el enano a lo mejor Pero... Lo tengo dominado, eh No me dejaba salir de ahí Estaba intentando salir por todos los medios No ha habido manera, eh Quería acabarlo con ese Pero no me ha dado Este era fácil El gordo se viene ahora El gordo se viene con el... Con el enano ¿Qué pasa? ¿Se ha quedado ahí bugueado o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! 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 ¡Me lo voy a retirar! ¿Qué pasa? Se lo tira ya Es verdad, es verdad Cuando lo coge así Es la primera vez que usa el Kaioken Ahí lo tienes Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad ¿Qué? ¿Vegeta? ¡No! ¡Vegeta! ¡No hay que moverme! ¿Quién vos era esa, tío? ¿Es verdad que no hubiera querido conflicto con nosotros? ¿EH? Viene que desviar. Es que si no, ¿si no ha entrado en casa? Si no, ¿si no ha entrado en casa? Y si Pikkoro murió, Kame-san también murió. ¡Dragón Ball! ¡No! Ya no me acuerdo, ¿no? Es malo, pero... Todos se van a morir de nuevo. ¿K-Kuririn? ¿Para que...? No... ¿Qué? Vamos a hablar sobre todo después. Si... Kukuu... Si pudieras ganar a él... ¿Puedes ganar? ¿Puedes ganar? Así es. K-Kuririn... ¿Puedes siempre a ti a uno a uno a uno? ¡K-Kuririn! ¡K-Kuririn! ¿Ah? ¡Fran! Si tu padre vive y se muere... ¿Puedes volver? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a cambiar el lugar! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! Vale, ya lo dije el otro día, antes de ayer, pero no leo las conversaciones mientras que hablan los personajes porque me lío que flipas. O sea, si ya me cuesta leer de normal, leer con voces japonesas de fondo me cuesta más aún. Vale. Yo creo que ahora sí que igual deberíamos de levelear una chispita, ¿no? ¿Qué opináis? Vamos a hacernos alguna secundaria por ahí. Vamos a mirar el mapa. Eh, no. Aquí no es. Es aquí. Aquí no tenemos nada de secundarias, pero... Estos puntos rojos... Creo que son enemigos fuertes. Igual nos dan experiencia chida. Vamos para allá. Y aparte también tenemos el punto de entrenamiento al lado. Así vemos, a ver, si podemos desbloquear algo. Vale. Vamos a hacer un rol de facilito de estos. Eh, eh, eh. No. Facilito no. Facilito no. Hermano. Pensaba que iba un poco acorde a tu nivel, pero no. Ostias. Chaval. No, no. ¿Cómo me puedo salir de aquí, loco? Es que me van a violear, eh. No sé qué hacer. Esto es porque me maten, ¿no? Por otra vuelta. Este, te saca 20 niveles. ¿A dónde vas? Pues ya, es que no me doy cuenta. Pensaba que me darían más, eh, experiencia. No. Eh, eh. ¿Me lo tengo que volver a pasar? No me jodas, hermano. Ah, no tengo el auto guardado. Menos mal, chaval. Me he rayado que flipas, hermano. Dime que... Dime que me deja después de haberme cargado a Nappa. No me apetece pasándolo otra vez. Por lo menos Nappa. No te pido más. Vale, me he rayado que flipas. Digo, ya está. Digo, no he guardado. Vete tú a saber esto dónde me lo deja. Uf, me he rayado que flipas, eh. No es coño. Vale, lo dicho. Vamos a hacernos alguna secundaria. Eh, aquí no. Vamos a hacernos al mapa general. ¿No puedo? ¿No puedo? Pues vamos al entrenamiento entonces. A ver si podemos desbloquear alguna... Algún ataque o alguna habilidad. Que no sé si antes lo tendremos que desbloquear en... En esto, ¿cómo se llama? Vale. Vale, que pasaos. Estos no son los tochos, ¿no? Claro, es que mira... La comparación de estos con los otros. O sea, yo digo, serán un poco más fuertes. ¿Sabes? No tan fuertes. Mira, puedo pillar la ráfaga de energía consecutiva. Ah, ya está adquirida. Por vaya mierda. Y en el árbol de habilidades puedo mejorar algo. De Goku. Necesitaré orbes, ¿no? Espera. Golpe corporal. Poder supremo y poder... Golpe pesado. No sé cuál es mejor, eh. Al final te lo vas a pillar todo, pero... Mejoro este, claro, mejor. Voy a mejorar este. Que este es bastante útil, lo uso bastante. Y este... No lo uso tanto. No sé. O sea, al final me los tengo que pillar todos, o sea que... Da un poco igual. Voy a ir pillando y ya está. Estos son habilidades, ¿no? Y estos son ataques. Vamos. Pues ya tenemos todo mejorado. Bien. Y objetos... Ya daré luego. Que si no es que me da mucha careza ahora. Vamos a la historia. Y así avanzamos un poquito. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Vamos... En fin de esto. Como tú? ¿Tienes algo? ¿Cómo? Las cosas son tan divertidas. No lo puedes anotar a laara. Sin duda. ¿Por qué no me lo tiras? Me ha pillado desprevenido esa Debería de romperle la guardia a eso No Voy directo hacia él ¿Dónde está el Garly? ¡Oh! ¡Ahí! Pues para allá que voy, a comérmelo ¡Sí! ¡Hola! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos allí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡ ¿Dónde está el Garly? ¡Puesno! ¡Puesnete! ¡Ceau! ¡Puesnete! ¡Vale, ahora bien! ¡Ahhh! ¡¿Hرو para los pelos?! ...¡Ostias, eso está p*** lo que pasa! ¡Puesnete! 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 ¡¿Puera tienes que buscarlo?! ¡Puesnete! O sea ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Vale, me voy a cargar Y me voy a tirar el El modo este Raro Hostia, también tengo el Kaioken, ¿no? ¿O no? A ver No lo he probado, la verdad Puede ser que tenga el Kaioken Y no me he dado cuenta A ver No, Kaioken no tengo, ¿eh? ¡Ah! Sí, tengo, sí Aquí lo tengo ¿Me está quitando vida el Kaioken? No sé si me está quitando vida el Kaioken Puede ser, ¿eh? ¡Hermano, hermano, 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 hermano! Ahora Sí me está quitando vida el Kaioken Hostia, uno poca, ¿eh? Me está gastando un poquitín, ¿eh? Vale Hijo puta. Me la rompe. Lo sabía. La última comida. ¿Cómo esquive esa? No lo sé. Hermano, hermano, hermano. Me han hecho una robada increíble. Porque le he hecho la de... Teletransportarme detrás. Y seguí atacándome. Pon el objeto de curación que te ayudará. Solo tengo la vita de vida esa, creo. De momento. Vale, lo que tengo que hacer es... Cuando tengo los ratos esos... Que él muchas veces no ataca... Aprovechar para cargar ki porque... Eh... ¿Piesa? Por la carísima. Vale. Tengo que aprovechar para subir... Un poquito el ki. Porque el ki lo malgasto mucho. ¿Ves? ¿Ves? Aquí. Cargo un poquito de ki. Ahora me voy a tirar el modo este. Este tiene cinco barras el cabrón, eh. Te quito la puta, broma. Dios. Le estoy dando y da igual, eh. ¿Hola? ¿Lo he tirado bien? ¿Hola? Hermano. A veces se me pongo, tío. Me pone de mala leche, eh. O sea, es que no sé cómo quiere que me... Que me... Si no es así. No la he visto venir esa, eh. Vale. ¿Que me lanza? Uuuh. Esta me cuesta muchísimo activarla, tío. Y cuando la esquivo... Que le hago... Le hago la mierda esta de ponerme detrás... Da igual. Tío, tío. Me estoy filteando, eh. Y no quiero. No veo. Pero vale. Es que, tío, no sé. Vaya cámara, ¿no? Es que igual antes, al tirarme el puñetero... El puñetero Kaioken, ¿sabes? Pero, tío. ¿Cómo me roba esa? Me la rompe. Y ahora cuando estoy tirando el Kame. ¡Lo te va! ¡Chiss! ¡Chiss! ¡Hasta la ruta! Me la tomí, eh. ¡Mierda! ¡Ojetos! ¡No me deja tirármela, no! La mitad de vida. No. Lo tengo jodido, eh Las cosas claras El chocolate es peso Tío, tío, tío Estoy esquivando, guardado Y ahora no le doy Y venga, ¿algo más? Vale Ahora sí, el modo este Y lo termino de matar Vamos Con esto lo acabo, eh No Me cago en tu puta madre, Vegetta ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me da un infarto, chavales! ¡Joder! ¡Hermano! Con eso hubiese ganado Sí, pero que no me dejaba tirármela No sé si lo has visto La mitad de vida No sé si porque no tenía O porque la misión esta no te deja No lo sé Estoy sudando, eh Dios ¡Qué pedazo de cinemática, loco! ¡Qué currada! ¡Ah, me duele en el pecho, eh Cuando la veo Me duele aquí, en la nostalgia ¡Vamos, Goku! ¡Vamos, Goku! ¡Vamos, Goku! ¡Vamos, Goku! ¡Qué guapo! ¡Vamos, Goku! Como el Team Rocket ¡Ahí está el cabrón! Se viene Se viene el momento de gorila de espalda plateada Dios Dudísimo 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 Oh 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 O Oh 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Y ahora aparece el Yaji, ¿no? Y dice, hola, ¿qué haces? ¡Adiós, Kola! ¿Por qué estás cansado? ¡Vamos a ir a la casa de Kamehau! ¡Sí! ¿Dónde está, Kola? ¡Vamos a ir a la casa de Kamehau! ¡Vamos a ir a la casa de Kamehau! Aunque no me dan mucha experiencia, ¿eh? He de decirlo. ¿Sí me los puedo cargar o...? No. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacerlo! ¡Para entrenarse, coger soltura! ¡Para coger soltura! No voy a decir nada al respecto, todavía. Lo he visto, en el chat. Me está dando a elegir Entre Chichi o Bulma Y es como Con la cara A ver, yo, personalmente Como personalidad Me parece que da más juego Bulma Que Chichi Chichi está más encasillada Por la cultura japonesa Eso ya es otra cosa ¿Qué es esto que vamos a hacer? Con la cara G-No sé Pero... Y perdemos el raro Y ya, no podemos Deja detener la pierna Y ya dejan Y ya no lo puedo ¿Qué es esto? Y ya dejan Y ya no puedo Deja de cómo Dejadlo tranquilo He de, yo Dejadlo tranquilo Sin embargo No, ya... ¡No, ya dejan Y ya dejan Que hay Dejadlo tranquilo Y si ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Dale a tu padre! ¡Dale a tu papá! ¡Dale a tu papá! ¡Dale a tu papá! ¡Dale a tu papá! Lo detectará, ¿no? ¡Dale a tu papá! Entiendo. Pero eso no. Ya, toma, por culo. Tengo la tontería ya a las once y media, ¿eh? Poca broma. Tenemos que acabar esto y empezar Namek. Que Namek es largo, ¿eh? Namek hay muchísimas chichas. Hoy no nos lo vamos... O sea, hoy vamos a empezarlo, pero... A ver dónde lo dejamos. Oye, tío. Quería plantar un masenco, tío. No, eso. Soy más pequeñito que tú, ¿eh? ¿Cómo se aprovecha? El puto Gohan, ¿eh? Ahora que está jodido Vegetta para ganarle. Y, ala, hacerse chulo. Le ganó a Vegetta, ¿eh? Luego de mayores, en la saga de Buu. Creo que se la tiene guardada un poquito Vegetta, ¿eh? Una senzu. En la saga de Buu. ¿Para que te ha llegado? No lo ve. ¿Para que no te ha llegado? ¿Para que no te ha llegado,anken? No. Sí, no lo ve. Oye, ya, ya. Qué ojo más raro se le ve ahí a Goku, ¿no? Se hace rarísimo. A ver, es verdad que la posición es un poco rara, pero... A ver... ¡Ah! ¡No puedo mover tanto a mi ojo! ¡Y si! ¡No puedo mirar que alguien no se lo va a hacer! ¡No os voy a ver que se hacía la luz del maldito! ¿Quién está? O es Kaito. O Kayo. Es que Kaito es en España. Fuera es Kaito. El Kayo del norte, ¿no? Claro, es que es lo que a mí me raya. Que le digan Kayo y luego que hay cuatro Kayos. Que se llaman Kayo. ¿Qué es lo que se llama Kayo? ¿Se la jala? Yo creo que sí. Está la jada bien. No ha dicho quién se la jalaba, eh. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Un bole! ¡Dios! ¡Sí se ha roto una espalda, eh! ¡Qué guapo! ¡Ha! Ah, ha... ya ha... ¡Ya ha... ¡Ya ha deavellos! Te está anunciando una fiesta al tío. Y me hacía un poco malo. Yo también pensé que me voy a morir. ¡Suscríbete! ¡No! Oye, tío, no me acuerdo de muchas cosas, eh Me la tengo que volver a ver Aunque ya con esto lo estoy refrescando y tal Pero me la tengo que volver a ver, tío A ver ahora que ando bloca ahí a castellano A ver si me la puedo ver Que iba a ir al cine a verla Pero es que no tengo mucho tiempo, la verdad ¿Cómo sabe hacer la técnica, el Kienzan de Grilin? Solo de verla una vez Del agujero de la cola parece otra cosa, eh Y los pantalones han aparecido De la nada, han spawneado Porque el mono estaba sin pantalones Vegeta aún tenía el traje Pero Gohan tendría que haber salido en pelotas, ¿no? Digo Hostia Que no ha avisado que ha llegado No ha avisado que ha llegado Después de la fiesta Ya saca el móvil Lo avisará a su madre No ha avisado que ha llegado ¿Por qué habla con Eko? ¿Por qué habla con Eko? ¿Por qué habla con Eko? Claro, ahora todo tiene sentido Imagina si Vegetto hubiese muerto ahí Pues yo creo que lo vamos a poder imaginar bastante fácil con el Sparking Con esto de creador de historias y tal Cuidado, tenemos que hacer alguna Eso va a ser bomba ¿Han? Yo, yo creo que te olvides, compañeros Ahora no hay奇迦 que te haré He 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 Que guapo está Vegetto Me agarrito por él He 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 Pero eso lo podremos ver en el Sparking, tío Es que lo estaba pensando antes también, antes de que lo dijese Digo, un macho ¿Qué pasaría si hubiese muerto ahí Vegetto? Hubiese cambiado todo, eh Pero no No murió ese Masako no waza Es el doblador de Goku en inglés Podrían doblarlo al castellano y al latino, tío, estaría guay Estaría muy guay Pero el Sparking igual, macho Pero Hombre El Sparking si lo doblan al latino Yo creo que generaría Más, no lo sé, pero En plan, lo rentarían Yo creo, el español Igual no te sale rentable Puede ser Pero en latino Con todos los fans que hay De Dragon Ball allí Qué gracia O sea, te sale rentable 100% O sea, cubres gastos De doblaje No, vamos El primer día de ventas ¿Y si ves No os va auka Toca ir a Namek Y empezar la saga De Freezer Uf Es así que Va a ser larga Lo presento Buah, tío, esto me acuerdo cuando salía en los episodios de GT Hola, soy Goku, en el siguiente episodio Qué guapo, eh Qué tiempos Ahora, esto, tío, no lo entiendo Igual que en los episodios de anime Te ponen el avance del siguiente, pero es como que te spoilean muchísimo, tío, o sea Entiendo El Super Saiyan legendario contra el nuevo emperador, Grisel Entiendo que cuando juegas a Dragon Ball Eres fans, o sea, eres fan, ya de por sí, ¿sabes? O sea, está hecho para fans ¡Gracias! 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 ¡Gracias!